Hoy la noche se acaba, tú desnudas en mi cama Anoche te soñé y me quedé con las ganas Baby apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Quien se traje se ve bien, con tu no hay que apretar Pero es hora de quitarlo, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Honduras, Catarri, y Martin quiere verte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gato dice que es real pero te miente Y ese real, ese real hasta la muerte, ey Porque ese jebo tuyo está celoso Y esos labios allá abajo están jugosos Baby hoy la noche es de nosotros Y ese totito en mi boca está chicoso Que nos perdones la vida en Jesucristo Fue que yo te vi y me tropecé con tu culito Baby no me compares porque yo nunca compito Y eso me mueve, él no se va a atrapar la rincon Margarito Yo solo quiero perrearte en la cama amarrarte Morderte y lembrarte toda tu parte Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Que esto quede y este bajo me decida Pa' chingarnos que este mundo te olvide Dejemos que la luna hoy decida Porque nosotros te hemos arrebotado Y tu gamba ya calla y yo lo he notado El gato tuyo siempre coge esto prestado Y yo cuarenta mil pies en el yo estrepado Eres mi Lady Gaga, yo tu Rally Cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compro la Range o la Mini Cooper Y te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga con los tacones Prada Te veo typing pero no envías nada Tírame el location y espérame la entrada Que te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga con los tacones Prada Te veo typing pero no envías nada Envíame el location y espérame la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Real, real, real Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Bad bunny baby Bad bunny baby Yeah, yeah Ac� media Chris Jedi Gabby Music Mera dime Nino Yeah, yeah Dulce como Gandy Yeah, yeah Real hasta la muerte baby Los reyes y los dioses Yo soy TV, brr, brr, dime Fraglan, regal hasta la muerte. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Salgo a cicalar, le pide a tope. Porque puede ser que con el culo no te tope. Me siento dichota, sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete. Nos dimos un par de botellas y ahora tomas los caretes. Yo también tengo una jeepeta. La tengo polestia contra mi shari. Te damos el miedo en la gaveta. Cuida con lo que sube pa' la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari. Toda la baby. Quiere un party, un commentary. Fuera de lugar y te vamos a romper. Yeah, 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 yeah. Salgo a cicalar, le pide a tope. Porque puede ser que con el culo no te tope. Me siento dichota, sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé nada pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme el like, en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala De pie a tope, porque puede ser que con el culo me te tope Me soy boichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Míntele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No se muera y una antes del desayuno Fumábamos el agua que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpa Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con él Cómo te va de mentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mover No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho What you gonna do Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste Y en mi corazón no te rega Se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda La, la, de na Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba ya yo tengo pareja Está haciendo todo lo que estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Está mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de la Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Estoy usando otro que me lleva la disco a perear Dj, súbe lo, oh, oh, súbe lo, oh, oh Que esa música me encanta DJ, súbe lo, oh, 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 súbe lo, oh, oh Porque ya, ram, gim, pam Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave, ahora tengo a otro y más rico me cabe, ya tú sabes amargo y el más rico y suave, ya te dije adiós, la nena se reveló, no te quiero man, el pasado se quedó, ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj, ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo, yeah. Llora nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo, llora nene, llora, llora, eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam-pam. No me busques que aquí no queda nada de nada, me hace ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam. Tengo otros que me llevan la disco a perear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, ¿por qué? Natina, 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 Natina Natina, 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 Natina Natina, 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 Natina Natina, 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 Natina turned on Una nena mala y le gustan problemático Es fanática el perredo y se sabe todo clásico Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le zumbe Todas las canciones que lo ponen a bailar Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando ve el DJ en la zumba Los ríos que tomen es que la ponen a pelear Estaba en todos los parties sin ID Fumando marihuana Siempre está perdotado con la hermana Viva la vida como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar forzando Sus enemigas viven dividiendo a bando Quiere ser guillo y se muere intentando Y de lunes a jueves la uní Y de viernes a domingo en la disco Y de viernes a se vive en la movie Y andando con cantantes las visto Visto Para mami a ti te encanta el bicho verdad Porque a mi lo que me gusta es el toto Dale para que estoy bella aquí Ese culo operado no te haga Tú eres de las que sabe y se la traga Si ves en G3 ya no sales pa' la playa Dale gata guaya Vamos a matarnos en la raya Se lo quiero meter en el comentero Pero ella es fina y nunca cuero Se puso de estaciones en el pelo Reggaetonera en busca de un reggaetonero Porque desde que el novio la dejó anda sin panty Que melones mami como dice ranking Incumbadora amiga de una perra como la si La manda en un vuelo te lo mandaba en taxi Y a tu ex que mami bicho y que se pierda Que tengo un R que le hice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, 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 la rompe bicho Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagao Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagao Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma Los reggaetonera es que la ponen a perrear Reggaetonera muerte, baby Reggaetonera muerte, baby Chris Yelley Gaby Music Brrr Ronca, ronca y te patiega yo volo Los números hablan por sí solos Jejeje Eradimenino Brrr Mira, hay una fraviar, los intocables, oíste, bebé Eh Mira ahí mi cue Los iluminati, oíste, bebecita ¿Qué pasa contigo? Dímelo Brrr Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevo sol Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys And I'm still your bae-o Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met I'm searchin' for a better Bitch and you ain't met her yet Ay yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevo sol Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevo sol Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen I'm the only jumps I'm the only jumps No lo quise aceptar No Pero la tierra y tú tienen algo similar Me cruziste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron parecen a ti Víselo a sol Lo pusiste a gris Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita ¿Cuál se me dejaste? Solo llora Estoy que me enamoro De la nalguita De esa chimbita Cara de ángel Pero maldita Todo fue tu culpa Me saliste Y de puta Me saliste media trey No sabías que eras astuta Todo fue tu culpa Me saliste Y de puta Me saliste media trey No sabías que eras astuta Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Gózala Es que yo me voy a gozar Mejor es que hasta que tú Yo me voy a chingar Una que me quiere Y que me sea leal No como tú Que no sirve Te supiste vira Te solté en banda Y ahora mi vida Es una parranda Tú eres dos colores Como un panda Ahora que venga Vengo como un brazo Ya no es por amor Que el pecho coge los cantazos Gózala Como un náufrago perdido en el mar Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Gózala Mamacita Papi Juancho J.Killish Dímelo Lenny Lenny to Paris, baby Toma el humo Bebe, 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 baby La cosita Gózate la vida Que no importa un cudo Toma el humo Bebe, baby Brudy boys Brudy boys Dímelo Lenny Brudy Dímelo Lenny Dímelo Lenny Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Wow No, no Quiero remedio pa' tu dolor Nadie tú lo hace mejor que yo Wow No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao Que yo voy en camino, amor Calmao Que yo quiero perdido Si tú me llamas Yo amo pa' tu casa No te quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa No te quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos videollamada Me manda fotos, fotos y como estando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom 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 Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Fumamos Mario, ahora siempre llamo, siempre llamo Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Nadie, nadie Baby, hoy no vamos a dormir Bebecita, bebecita, bebecita Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Baby, ya son como las cuatro y pico, pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder Imposible el celibato, sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca Te ves que eres mía, yo no comparto Y siempre te truco todo en mi cuarto Imposible el celibato, sin ti me mato Y tú eres mío, yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebé, bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a comer Dale, dale, dale Dale, dale Más en la, más en la Más en la, más en la, más en la Más en la, más en la, más en la Más en la, más en la, más en la, más en la Más en la, más en la, más en la Me aburrí de la jepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, puesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea, yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotamos pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdad es la bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Con Mariah Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Es Mariah Es Mariah, baby Es Mariah, Angelina No Malumo, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años Si somos años Y así nos queremos Si conmigo, si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas 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 Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirá Nos gusta así Y cantamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirá Somos tal para cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos ratos 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 Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirá, no costa así Kevin, hey, 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 hey Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirá, no costa el paracuas Así lo quiso el destino, mami ¿Dónde está la nena que quiere? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Hoy quiero perreo, perreo, perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión aborden R, re, oh, supremo, nivel de tu culo, extremo Mo, ni, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente Sin par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo Detrás de estas nalgas, todos estos papichulos De botellas, traje un container Ya están aquí para todas mis partners Cerro y vestido oliendo a designer Mis piernas brillando como mi black daddy Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora El lugar no me falle Y, andamos buscando un sugar daddy Si estamos piloteando un bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes, lo muevo to the left Lo muevo to the right No me gusta tu taste Papi, no eres mi size ¿Dónde están las nenas? Que quieren sateo, 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 sateo Y aunque andamos sin nada Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborden Quiero ser un perreo que me haga perder el caché Quitarme la taca, Dolce La botella de vino, che, balde el corchet Después de tres más, ¿quién guía la Porsche? Son más de las doce y empieza el perreo afincado Tu jevo está medio picao Yo que estoy soltera, no respeto el hombre casado Y esta noche seré el indicado ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos Hasta que salga el sol No nos vamos Levanten la copa Por las envidiosas brindamos No llegan acá donde estamos Salimos fresh Muy cute Mira el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Estamos puetas pa'l revolú No me eches la culpa Culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota A mí una 6-9 no me salga Súbete al paddle Y va a choca con la versión femenina del paddle Creamos la ola juntita o sola Todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde está la nena? Que quiere sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Dime lo caso Pariari La Duraka Dina Records ¿Cómo fue? Si van a hacer algo, la misión aborten Verá quién, verá quién, verá quién llega Cosa buena El negro calde sin problema, ve De nuevo nos hemos visto No me entraste de leito Porque hoy no me visitas Si me necesitas Y yo te necesito Sé que también quieres comerme Pero sin comprometerte Entonces estamos claro Baby, hablando claro real hasta la muerte Salió temprano a bañar pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final Salió temprano a bañar pa' pasarla bien y portarse mal Ya no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emporar Te matan con los outfits Ella es mi nata y yo es su rap Nos gustamos, ella es game over Yo veo la misma, busquen la rey grover A veces me confunde No estamos en novio, pero soy quien se lo hunde Darte odio por su ex y le pregunten Ellos somos el verdadero hunde, yeah, yeah Y solo quiere jangueo, bella que el fumeteo A los haters le saca el dedo, cero gardeo No se quiere jangueo, bella que el fumeteo Tu cuerpo pide perreo, cero gardeo Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el fin de Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborrachan Perreo, si su sal no le creo Con ganó el dolea y el tego Original criminal guayoteo Ella que yo sí, yo sí, sin pelo Ella está afectada al espacio De la dieta y el fucking gimnasio Salió del medio, muchacho abre paso La motina por el techo, hazme caso Dice ella si prendo y no paso En mi patio y dinero, bella que ella fue de sábado Y odio a la mujer Dejala hasta la muerte a Iluri Si la feo anda y arregla y arregla y arregla Era una santa y ahora es una diableza Par de cerveza y tequila en la cabeza Ve que a los sábados y domingos se confiesa Solo quiere jangueo Bella que el fumeteo A los haters le saca el dedo Fuck you Cero gardeo Y solo quiere jangueo Bella que el fumeteo Tu cuerpo pide perreo Cero gardeo Uh, 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 uh Salió temprano a hangar pa pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final Salió temprano a hangar pa pasarla bien y portarse mal Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborracha Real hasta la muerte, baby, real hasta la muerte, baby. Green Jedi, Gabi Music. Lampo, Rony. Baby Q. Pero temprano, yeah. Está bien. Mera King, mera King, mera King, yeah. Mera King, mera King, mera King, yeah. Mera King, mera King, mera King, yeah. Cosa buena, con cosa buena. Hoy es sábado. Indica las coordenadas que hoy nos vamos. Oh, 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 oh. Prendo el murciélago. La madre es el que hoy no veo y me emborracho. Oh, 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 oh. Baby, manda a location. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hoy tengo mala intención. Oh, 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 oh. Bebé, manda a location. Oh, 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 oh. Hoy tengo mala intención. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La nota está subiéndome. Cábrate mirándome. Todas, baby, están testeándome. Hoy termina emborrachándome. Y borracho no voy a guiar. Porque si un poli me detiene, yo le voy a gritar. Si cojones me quieren. Te manda a location. Oh, 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 oh. I'll be chaneri de colección. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hoy tengo mala intención. Oh, 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 oh. Let's go. No me llames, yo te llamo. La discoteca pa' nosotros la cerramo. No estoy para reclamo, quiero alcohol. Hey, yo te tiro un call. Tengo el baterrey y no el de béisbol. Me gusta porque te destacas. Ya las envidiosas opacas. Ya con tanto oro en el cuello. Baby, ya parezco una guaca. Me gusta tu cuerpito de Kylie. Tu carita de Barbie. Tu novio puede frontear, pero Barbie no Barbie. Baby, manda la ubi, por él le play a la movie. Lo mío flow cool off duty. La nena grande a los booty. Hey. La otra vi uno. Yo nunca uso ta' comer. Mi flow es de Neptuno y mi pelo de colores. Yo solo tomo champanel. Richard Milly play. Yo lo caí la de en mi chaval. Yo me pongo incendio. Con su amiga hoy salió la de. Eh. Tú no la odias, ella no es tu mujer. Tu mujer. Estamos todas solteras. El amor no es bienvenido. No, no. Necesito un hombre. Yo misma sola me cuido. Baby, manda el location. A mi chanelly de collection. Foto te conguido y dame envención. Oh, 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 oh. Hoy tengo mal intención. Oh, 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 oh. Damas y caballeros. Damas y caballeros. Con canciones como estas que se separan. Los simples artistas de los líderes. Los simples cantantes de las leyendas. Mi, 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 mi. Mi, mi, mi. Mi Chalongi. 새. Unión legendaria. Tu sabes? Brrrr. Bastino que? Uy. Oi. Oi on the drums, yeh. Yeah, yeh. Oi on the drums. Prrrr. Real hasta la muerte. Real hasta la muerte. Besita. Ah. Ba. 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisi en de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisi en de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisi en de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisi en de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Aluma, bebé Bebé, bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisi en de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma, bebé Bebé, 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 bebé Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto te siento por ti No puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal, muy criminal Cri-criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de Cri-criminal, baby Y si mi la no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto te siento por ti Y no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal, que criminal Como tú lo haces Rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No Tú me encantas Yo no te quiero mentir Tú eres para mí No te quiero compartir Si mala maña La cosa se nos daña Tú no te asido Y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow Demasiado de criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal, que criminal Cree, criminal Ah Criminal, record Dime, lo vi Criminal, criminal La fórmula La fórmula BÉMIZE La fórmula Dime, are you Dime, are you Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Eh, 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 eh Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba el disco perreando 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 Me ganaste, me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya social ya llevo a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Pero me enredé y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Y bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me alejo en volver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me rojo Yo estaba en la disco peleando 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 No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final Y al nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies ¿Y qué más te voy a rogar? Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí Que hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Leal y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuchen Mamá no estará llorando por ese mucosa Es que se quemó los dedos Pa' ser un alazo Ponerte primera Tienes al que tú quieras Escúchame, mami Vamos a hacerlo como sabemos, ¿eh? Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa Mina glamurosa Él hace más cana y quiere arreglar las cosas Para bien, bien o para mal, mal Todo tiene su final ¿Cómo pudiste darle una chance a ese gato tan malo? Te pone excusa De tu confianza abusa Hey, no te confunda Tíguera, hey Por ese man no va a llorar No le va a hacer mal a una amiga mía ¿A que se presume de esa fechoría? Cuida, muchacho Con ese antojo Vayase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something Or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las quemas pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo un comienzo también El tiempo pondrá su lugar Al que no te supo querer I'll be on the drums ¡Suscríbete al canal! Brasil Yeah This is a me, man Maluma, baby Colombia y Puerto Rico Night Tower Anita Tengo a los hombres vuelto loco Y a las mujeres indecillas Ya que yo prendo cualquier party De Brasil hasta Ibiza Baila lento, lento Tú tienes talento Entremos en calor Es que cuando te siento Se me acelera el corazón Cuando estamos solos Tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Se siente rico Bailar contigo en lo oscuro Yo la abrazo duro Y al oído le murmuro Todo lento No me apresuro Me doy un beso Y me desfiguro Tú eres la reina de mi ajedrez Mami, dale otra vez Bendita sea tu desnudez Tú me provocas Cuando te alocas Déjame darte un masaje Para quitarte el estrés Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sexo tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel Si soy tu niña Cuidado que te encariña Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor Tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Y ya le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvidé Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby De lo guapa Esas ganas tuyas te delatan Maluma cuando le metes la mata Ninguna está a tu level Por más que tratan Copo de guitarra pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo en la fija sexo segura No traigas panty Que esta noche vamos de clamping Sabes que en tu cuerpo me cura Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando We sin yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sexo tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel No es mi culpa que yo tenga fuego baby Dice que yo tengo a todo el mundo crazy La nena y la nene están llamando Yo ya sé que es lo que están buscando Lo que dicen de mi La verdad que me hace reír Y acá estoy contigo Ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejito me guiña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidado que te encariñes Desde lejos me guiña Hacemos una coisía Tan hermosa que te ves Como la primera vez Yo no te he dejado de pensar Y yo sé que te pasa igual Que bonito es Volverte a encontrar Extrañar esos besos Y contigo bailar Antes que salga el sol Por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así Pero aún así Antes que salga el sol Por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así Pero aún así Pero aún así Tú no vas a comer Tú no vas como John Nebel Yo te pienso en casa Solita y más si llueve Este cuerpo es tuyo Aquí lo tienes Dale ven pa' acá Que pa' de besos tú me debes Pa' hacerte esa cosita De la que te gustaba Papi contigo Era todo o nada Vamos a repetir Lo que ya sabe la almohada Eres exactamente Como te lo imaginaba Antes que salga el sol Por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así Pero aún así Antes que salga el sol Por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así Pero aún así Y es que Volver a tener otra noche contigo Es como volver a encontrar El amor que perdimos Como en viejos tiempos te digo No puedo mirarte con ojos de amigos Voy a hacerte cosita de esa que te gustaban A ti contigo no me falta nada Dame un beso de eso que me dure una semana Mami, tú es pa' hoy que yo no sé mañana Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Andamos fugados Y estos cabrones a mí no me van a coger Casulando en el L8 arrebatado De pasajeros tengo la media sin seguir Ma, ma Tiene el caserío endemoniado Y es que me faltan meses, la va a coger Sucio pa' la discoteca, entramos al mar Tengo tensiones como si fuese mujer Todo el mundo haciendo el baile del dinero Y lo que era un soplapote Mi Chucky la rumba le quita un rebote Brrr Hasta el respeto de mis enemigos Yo me alegané Tú me jodí pa' lo mío Lo tuyo pa' regalar A mí me hizo la calle a ti Te hizo tu disquera Mi rifle canta Guajira Guantanamera Él me da el trapero vivo Tú chambeas, yo doy tiro Si me muero, queda el pano Cabrón, tú eres mi hijo La llena siempre roncón Con el león, están hablao' Y por la probatoria Tengo a mis demonios amarrado Brrr Eh Todo el mundo haciendo el baile del dinero Tengo maliante las mujeres y las cuero Calce en la mano, to' el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Dame dicha, ¿quién puñeta eres tú? Mi historia es notoria Y pa' mi muerto no falla una dedicatoria Cabrón, dice el trato, lo cantas por milán Bebicho, no tienes memoria Yo sé que tú me odias Mi madre me dijo, yo, estamos en victoria Estoy hablando con Tupac y Bigger en el jet Estoy cerca de la gloria Por regalar hasta la muerte en el Google App Todas las letras en cap En Puerto Rico, si al yo te el traje En España me dicen, Anuel, esto era un crack Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones Pa' tener todos mis problemas Si la música fuera un deporte Fuera el NBA y mi cara el emblema Yo soy un maliante Ando con maliante Pero la humildad de verdad Y yo soy 27 Y perdimos la tapia Pero sigue la lealtad Amén Y mi código de joven me dice Que ustedes pa' mi tienen maldad Por eso amo la calle Y mi sueño de hacer en PR Un tratado de paz Brrr Quien creó el trap, Anuel Quien lo hizo mundial, Anuel Cabrón se te olvidó Yo soy Eminem y tu ficticen Y si me muero entiérreme con mi pistola en la tumba Amén Yo vendo la música que escuchan los necos Cuando los kilos los zumban Ua, ua Todo el mundo haciendo el baile del dinero Las maniantes, las mujeres y las cuero Quien se la mano, todo el que está haciendo dinero Y ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Todo el mundo haciendo el baile del dinero Las maniantes, las mujeres y las cuero Quien se la mano, todo el que está haciendo dinero Y ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Para mí usted más que nadie sabe que no se compra, papi Es cargar los paquetes Jeje Tú sabes La roncadera esa tú ya lo que das vergüenza hermano Tú sabes cuando me salga los cojones Te tocamos la puerta y te vas a mear encima Jeje No es lo mismo que tú hagas 100 millones Y que tu jefe se te quede con todo el dinero Y te tiene con tres ahí pa' que te cures Jeje La diferencia es que he dado los 100 millones y son míos Yo soy el jefe, yo no tengo jefe Jeje Mira dime Fabian Real hasta la muerte, viste cabrón Era chino Que recuerde Que la calle en Puerto Rico camina conmigo No con él Gaby Music Yo ando con el único marxiano sobre la faz de la tierra Chris Jai El Jot del Tra Amén Sigue la pista me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Con más acertigo en bola de cristal Tú me quieres descubrir Ya tú eres hasta la mitad Yeah, yeah Subo el caminito Sigue ahí, ahí Dale avanza un poco más Yeah, yeah Pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G Casi casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas que hacer Que estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mande flores Que me lleve el cine Que me lleve un beso Pero por la noche también se ponga traveso Que ande por mi cama Siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Que sepa escoger Que sepa decir Que se anda con Shakira, JLo o Karol G Que me toque allá Que me toque ahí Hasta que me encuentres Pero ahí En el punto G Apaga la luz Yo oscurito lo prefiero Lo que quieres tú Yo ya lo pensé primero Como Betty Bo A todos los desespero Yo decido a cuál voto Y con cuál me quedo Sabes que anda buscando Una rica mamacita que le vaya Y que el proceso le repita Y sé que me ha encontrado una Que se lo permita Yo soy tu favorita Y sé que se va a decidir Que se anda con Shakira, JLo o Karol G Que me toque allá Que me toque ahí Hasta que me encuentres Pero ahí En el punto G 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 Motherfuckin' remix Let's go Remix A ninguna quiero tocar La familia Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el manico mío, tú loco Dándote like en Instagram A veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo hace tan dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda Me hace falta como el argentino al maquete Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo si me ni que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcance del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tiene, mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo, aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, por la noche Solo me río después que me picheas Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sal desesperada Según tú, tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste Y eso es lo que hace Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Que me muero de ese llegar a ti Que yo quiero ir a la revés Sé bien que la cagué Y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón Y no doy contigo Vino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos para todos tan distintos Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Por estar contigo Te juro Tiva la cuenta de los días No te ases 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 Ayer me llamo mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en y va y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamo mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en y va y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Tengo los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando acapella lo hacíamos en el baño Me soplaba la vela y tú lo dieras mi cumpleaños Y ahora que no estamos juntos algo me lo siento extraño Siéntete mejor no te va a meter engaños Y no puedo negar que tu sexo lo extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Chachachachá, ratatatá Va para tu casa y a veces no estabas Proma que era mala con lo bueno me quedabas Son incontables las veces que te perdonaba Me llamaba tu mamá porque estabas deprimida No sabía por qué pero yo si lo sabía El único que podía sanar toda la herida Baby yo lo sé, tú lo sabes todavía Y ahora me llama pa' que yo le dé Quiere volver a ser mi mujer Y ahora me llama pa' que yo le dé Quiere volver Ayer me llamó mi ex y me dijo que me vio que tiene horas aburrido Que no pude sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así yo ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Nos hicimos mal pero también bien Y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que me vio que tiene horas aburrido Que no pude sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así yo ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien 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 Y arreglábamos con sex Voy a aceptar tu invitación Hacia tu habitación Pero no quiero que hable de amor Quiero en el suelo tu ropa interior Baby por vos Danza la coppidó y le dice fuck love Le dice fuck love Yeah, 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 yeah Y ahora me llama pa' que yo le dé Quiere volver a ser mi mujer Y ahora me llama pa' que yo le dé Quiere volver Ayer me llamó mi ex y me dijo que me vio que tiene horas aburrido Que no pude sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así yo ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Y así a venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Por favor, habría کرedlo No, 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 no Quiere volver a ser mi mujer Siempre estamos adelante, adelantado el tiempo Tu bebo se quedó, pa' los tiempos de esto Así soy yo, y nunca voy a dejarle Aquí está el mundo en calle, este es PR, dime a quién tú va a frontearle Así soy yo, y nunca voy a dejarle Baja pa' el calentón, pa' ver si es verdad que tú vas a matarme Los tambores de 160 pa' los R, tirando tiro hasta que les pilla y me encierre Todo el mundo es loco hasta que me tengan de frente Y tengo mi vestido con el de 30 transparente No quiero el muerto, están comentando Lebrón no soy aunque lo estén al día Dinos que me manden a matar al que me maten O que me salgan al que salen y que los casen En la cara me voy a tatuar que soy el más real Pa' matarme tienen que preguntarle al oriental Y si me muero en el Choli va a ser mi funeral Y son 500 mil por choba, yo no voy a cantar Deja los cuentos esos de gallego Que yo soy lo más cabrón en PR desde Tego Tú eres humilde pa' los que están ciegos Y cabrón tú eres mío y yo nunca lo niego Cabrón que carajo tú estás fronteando Si todos los que me tiran terminan mamando Pa' que yo me calla todos ustedes están rezando Voy subiendo y ellos van bajando Así soy yo Y nunca voy a bajarle Aquí está el mundo en calle Esto es pa' R, dime quién tú vas a contarle Así soy yo Y nunca voy a bajarle Baja pa' el calentón Pa' decir verdad que tú a matarme Cabrón no te la creas Que estas perras te las baby mol transforming Todos mis gallos son de pelea Saca pechitas, meten pa'l metazo como rifledal Los pechitos en caravana Desde Ximia hasta la gran manzana A mis cinco jóvenes me tienen la fama A mí llevan los veinticinco Luego los camas te la ganan Y con los mimos desde Kindle Esto es fácil, esto es limbal Ustedes no venen ni por Tinder La escuelita, cabrón, esa no amó el timbre Fumando bye bye en el recreo Las babies se pegan Aquí en la maleta el chapeo Las cuentas van pa' dentro Cabrón pa' mí nunca el cateo Yo voy pa'l frente, yo nunca la veo El que todos siguen, soy la estrella de Berlin Las manzanas en el Edén Ya me conceden los Mercedes-Benz Yo no he cambiado, cambio la forma en la que me ven Yeah, 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 yeah Crear hasta la muerte hoy te quedaron Corrie con los dioses Bad Bunny baby Eh Beba Beba No es intocable, oíte, cabrón Anuel Anuel Brr Bad Bunny Véjala hasta la muerte, baby La mejor religión, me ve Véjala hasta la muerte, baby La paciencia Ey, ey, ey Gaby Music Gaby Music Chris Jedi, oíte, cabrón Chris Jedi Yeah, 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 yeah Así soy yo Así soy yo Dímelo Nino Así soy yo Dímelo Nino Dímelo Nino Explicarle a mi boca que no la besarás Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Ay, si tú supieras como me duele el proceso de olvidarme de tus Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te he dado amor, ¿por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentía invencible Te llamo, pero ¿de qué me sirves? Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te he dado amor, ¿por qué te has ido? Yo, yo, yo no puedo cuidarte y no lo niego A pesar del tiempo que paso sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías Hay que ironía Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor Pero ya tú no estás Pero ya tú no estás Y en el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Y yo solo te he dado amor, ¿por qué te has ido? Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si yo solo te amo amor ¿Por qué te has ido? 3, 2, 1, nos fuimos muchachos, venga Mírame a los ojos que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir por favor Que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error ¿Qué te cuesta regalarme tu perdón? Te lo juro que no voy a soportar tu deseo Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro vale la pena salvarlo No me digas que te vas a ir por favor No me digas que te vas a ir por favor Si tú quieres que yo cambie yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Ay, ¿qué te cuesta regalarme tu perdón? Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro sabes que no hay mal que duró más de cien años La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Y ahora estoy aquí Precone lo intento Y ahora estoy aquí